Bueno, buenas tardes compañeros. Hoy vamos a comenzar sobre el sistema pluriginoso. Me presento, soy Héctor de Jesús Morales Santos. Y bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar un poquito con la definición. Tenemos que tener en cuenta que plurito es sinónimo de comezón o escosor, cualquiera de los tres términos es el correcto. Y la definición nos comenta que es una sensación que provoca la urgente necesidad de rascarse. Y esta necesidad va a depender de los estímulos que la van a desencadenar. De igual manera se va a involucrar el estado de las terminaciones nerviosas en donde se va a captar el estímulo y una vez captado el estímulo se transmite. De igual manera como la capacidad de la percepción de los centros talámico-corticales correspondientes. Entonces, si se dan cuenta, es una definición en la cual nos engloba desde fisiología hasta un poquito de las manifestaciones. En ese caso, pues la necesidad urgente del rascado. Montage es un famoso filósofo renacentista francés. Nos menciona que, o él creó una frase que dice, rascarse es uno de los placeres más dulces de la vida y que está al alcance de la mano. Pero pues esto sabemos que hasta cierto punto, pues el plurito puede ser doloroso y un poco incómodo. Vamos a comenzar un poco con la clasificación. Amado Saúl nos clasifica en cuatro. La primera, hablando del aspecto neurofisiológico, nos abarca cuatro puntos. Un plurito que se va a originar en la piel y se va a transmitir directamente por fibras tipo C. Uno neuropático que se va a ser causado por lesión al sistema nervioso periférico. Un neurogénico que por mediadores de origen central, pero sin daño neuronal. Y de un origen psicógeno por trastornos psiquiátricos. Otra clasificación es la topografía. Vamos a ver que el proyecto puede ser generalizado o localizado. Hablando del ambiente dermatológico, lo clasifica por aquellos agentes causales parásitos. Un agente reaccional o simplemente un agente psicógeno. Y finalmente, la clasificación sistemática. Más adelante vamos a ir viendo ejemplos de cada uno. Este es un pequeño esquema que les quise compartir. En donde de su lado izquierdo vamos a hablar de las enfermedades dermatológicas propiamente dichas. Comenzamos desde las más sencillas, como puede ser desde una simple picadura de algún animal. Hablamos de pediculosis. Hasta enfermedades exantemáticas, varicela. Y bueno, tenemos una infinidad de agentes que les interesan las fines dermatológicos. Del otro lado, hablamos de agentes sistémicos. Hablamos de enfermedad renal. Más adelante vamos a ver el proyecto característico que sufren ese tipo de pacientes renales. También aquellos pacientes hepáticos o simplemente los pacientes diabéticos o que cursan con cuadros de hipotiroidismo. Enfermedades hematológicas. Hablamos de porfirias, de polisistemias, de linfomas. Enfermedades neurológicas, algún tumor cerebral. Enfermedades psiquiátricas. Parásitos. Inclusive vamos a ver que el asma también propisa un cierto grado de plurito. Entonces, estas son enfermedades sistemáticas para que las tengan en consideración. Igual, este es un pequeño esquema en donde nos va hablando del, en el caso del lado izquierdo, de lesiones primarias dérmicas. Nada más que aquí nos la van clasificando dependiendo la lesión dermatológica que vamos a encontrar. Un ejemplo, en el caso de que encontremos lesiones vesículoampollosas, que se acopan con plurito, perdón. Bueno, pues aquí nos marca que a lo mejor tenemos que descargar algún pelicoide. Eso es un ejemplo simplemente. Pero lo importante de este cuadro es si se notan de su lado derecho, va a haber lesiones que van a ser de cierta parte fisiológicas. El embarazo va a pasar con un cierto grado de plurito. Así como agentes farmacológicos. Y bueno, también aquí nos causa que inclusive agentes tan sencillos como el simple contacto con el agua, bueno, pues nos puede ocasionar un cierto grado de plurito. Vamos a hablar un poco de la fisiopatología. Esto es importante porque vamos a ver que en cuanto al manejo farmacológico, bueno, pues vamos a tener dos vías, dos caminos a seguir. Y el, bueno, el plurito se va a originar a través de dos vías principales, una vía directa y una vía indirecta. Hablando de la primera de la vía directa, es que va a involucrar directamente al queratinocito. De la vía indirecta vamos a hablar directamente, perdón, de la redundancia, de fibras nerviosas, tipo A y tipo C. Vamos a explicarlo un poquito más a detalle. Y vamos a comenzar primero con la vía directa. Este es un esquema que les quiero compartir, en donde se ve un corte de epidermis, y bueno, de todas las capas de la piel. Y hablando de la vía directa, esa va a ser la más frecuente o la que más nos va a ocasionar plurito. Les comentaba que el agente o el protagonista es el queratinocito. ¿Qué es lo que va a hacer? Si se dan cuenta, llega el estímulo, el estímulo obviamente va a causar cierto grado de lesión a la piel. Entonces, el queratinocito, a manera de defensa, lo que va a hacer es que va a iniciar con un proceso de inflamación. Va a empezar a liberar citocinas preinflamatorias. Hablamos principalmente de la interleucina 1, interleucina 6, y toda la cascada inflamatoria, como sabemos, proteasas, factor necrosis tumoral alfa, leucotrinos, tromboxanos, endotelina. Entonces, una vez que el queratinocito da paso a que se active la vía de la cascada inflamatoria, sabemos que, como paso, bueno, también otra célula que va a involucrar es que va a actuar el mastocito. Sabemos que el mastocito va a liberar, o bueno, dentro de su estructura, pues se encuentra la histamina. Y al liberarse, lo que va a ser, bueno, sabemos que la histamina ya tiene efectos vasoconceptores y todo ese tipo de efectos secundarios. Entonces, una vez que el mastocito libera la histamina, esta histamina va a irritar o va a ser captada directamente por las fibras nerviosas. Y estas fibras nerviosas naturalmente van a seguir su trayecto fisiológico para ascender, bueno, para llegar a médula y de ahí subir al cerebro a donde tenga que llegar. Esa es la vía directa, como les comento, es la más frecuente. En caso de que no involucremos al queratin, no te vamos a entrar bien directa. ¿Esto qué quiere decir? Que va a ser, el estímulo va a afectar directamente a las fibras nerviosas. Les comentaba que tenemos dos, las fibras tipo A y las fibras tipo C. Las que nos interesan son las fibras tipo C, que para recordar son fibras no milinizadas de conducción lenta y, bueno, pues abarcan gran territorio o inerva gran territorio de la piel. En este caso, toda la epidermis, la dermis solamente la región papilar y, bueno, y toda la parte anexial. Entonces, el estímulo va a excitar directamente las fibras nerviosas tipo C y lo mismo, una vez que son estimuladas por anatomía, van a tener que seguir todo ese trayecto ascendente hacia médula espinal y de aquí a donde tenga que llegar a la corteza cerebral. Entonces, recapitulando, una vez que ya nuestro estímulo activó la vía directa a bien directa, vamos a ver que aquí está el estímulo. El estímulo realiza un trayecto ascendente. Si se dan cuenta, llega al ganglio dorsal. Una vez que llega al ganglio dorsal, tiene que entrar directamente a médula. A médula va a llegar a la lámina 1 de REX, si recordamos un poquito de nuestras clases de neuro. Vamos a ver que, recuerdan que esta lámina número 1 de REX se encuentra en el cuerno dorsal de la sustancia gris. Entonces, aquí tenemos nuestra sustancia gris. Y, bueno, pues la lámina 1 se encuentra justamente en la parte posterior de la sustancia gris. Y, si recuerdan, esta lámina se va a encargar de la sensibilidad somática general. Entonces, desde ahí nos está dando indicios que el truito, pues prácticamente lo podemos tener en cualquier parte del cuerpo. ¿Por qué? Pues por esta somaticidad, por esta sensibilidad somática que tiene. Entonces, una vez que el estímulo llega a la lámina 1, asciende otra vez. Y va a llegar a la... Perdón, realiza una sinapsis con la sustancia gelatinosa de Rolando. Que es, al hacer sinapsis, lo que va a hacer es que va a iniciar la famosa compuerta del dolor. Entonces, esta compuerta del dolor, prácticamente es toda la vía espinotalámica córtica lateral. Entonces, esta vía es prácticamente la que nos interesa para el dolor. Sigue ascendiendo el impulso a través de todo tronco encefálico. Y va a llegar a un punto donde hace su decusación en el funículo lateral del talamo. Una vez que hace su decusación, recuerden que es... Realiza ese cruce de manera contralateral. Realiza su decusación. Y sigue ascendiendo ahora por vía... Hasta llegar a corteza cerebral. Una vez que llega a corteza, vamos a ver que los estímulos van a llegar a las áreas de Brotman. Tanto sensitiva como motora voluntaria. El prurito, recuerden que es voluntario. Entonces, a esa área tiene que llegar. Va a llegar precisamente a las áreas sensitivas primarias. Hablamos del área 1, 2 y 3. Área motora primaria, área 4. Área premotora, área 6 de Brotman. Y finalmente, al área motora suplementaria, área 6. Todas estas áreas en sí lo que van a hacer es que van a activar ahora el mecanismo reflejo voluntario. Para que nosotros realicemos el rascado y esa sensación de alivio. Y básicamente, esa es la fisiopatología. O el camino que va a llegar desde el estímulo hasta toda la vía ascendente. Bueno, ahora vamos a ver cómo vamos a evaluar nosotros como médicos. A cualquier paciente que nos llegara con indicios de prurito. A la hora de preguntar al paciente, tenemos que determinar primero la aparición. Tenemos que preguntar desde cuándo apareció ese prurito. La localización. Vamos a ver si es en alguna región en específico. Si es localizada o sistemática. Vamos a ver si a lo mejor el paciente refleja que se acompaña con algunas otras manifestaciones. Náusea, vómito, entre algunas otras cosas. Topografía. Tenemos que ver también la región. Como les comento. El grado de intensidad que provoca este. Si inclusive podríamos llegar a que el prurito llegara a un grado incapacitante. Que la persona pues le no pudiera, le compromete el realizar alguna actividad. Diseminación. Predominio. También vamos a ver que hay algunos pruritos que tienen, que se manifiestan mayormente en algunas, en algunos horarios. Siendo el nocturno el más, de las enfermedades que vamos a ver, el que más predomina interferencia con la actividad diaria. Si es incapacitante. Inclusive si el prurito se exacerba con factores exógenos o lo disminuyen. Si el, qué es lo que realiza el paciente para aliviar, bueno, para controlar el prurito. Y bueno, pues antecedentes de tratamientos previos también sería ideal preguntar. Entonces una vez que realizamos la anamnesis correcta con todos estos aspectos que les comento. Pues vamos a ir viendo, dándonos una idea. A la exploración física tenemos, de primera instancia tenemos que empezar a descartar las lesiones que son propiamente del prurito. De aquellas que son consecuencia del rascado. Esto a qué me refiero. Vamos a ver en, de las patologías que vamos a ver más adelante. Van a ser diferentes las manifestaciones de un prurito agudo a un prurito crónico. Hablando de prurito crónico vamos a ver la presencia de costras hemáticas. Inclusive el paciente llega con procesos de licenificación, cicatrices o zonas hiper o hipopigmentadas. Y lo que podemos también hacer es evaluarle las uñas a estos pacientes. Y van a ver que tendrán un aspecto púlido y brillantes. Precisamente a la acción de estar frotando esto. Y final, bueno, también obviamente nos podemos, como cualquier otra, como cualquier semología tendríamos que hacernos, en caso de que fuera necesario, apoyarnos de exámenes, laboratorios, de gabinete, etcétera. Dependiendo de las sospechas que vamos teniendo acorde a lo que queremos investigar. Ok, este igual es un algoritmo que nos maneja Fitzpatrick. Vamos a, primero lo, vamos a identificar la lesión. El primero tenemos dos vertientes. Si es una lesión única o son varias lesiones, lesiones múltiples. En el caso de que sean lesiones únicas, bueno, pues aquí nos hace un desglosado de lesiones solitarias, hablando de mácula. Bueno, pues nos abarca aspectos de color, si se acompaña de eritema, así como la pápula, o si se presenta en placa, o inclusive si es una úlcera. Entonces, dependiendo de la manifestación dermatológica, bueno, pues tenemos que ir haciendo más descripción de esta. Lesiones múltiples, igual tenemos que ver si son ahora igual localizadas, generalizadas, y bueno, pues ir haciendo la descripción de cada manifestación. Pero algo importante que debemos de tener, que cualquiera que se trate, o el tipo de manifestación dermatológica que se trate, tenemos que llevar un orden y tenemos que tomar a la descripción ciertos aspectos que son, pues son, o son, o son, son obligatorios. Hablamos de aspectos como de color, si la, si esa lesión es blanquecina, de cualquier color que ustedes quieran, rojiza, etc. Tenemos que ver si los bordes de esa lesión están bien definidos o son irregulares. La forma, bueno, pues formas redondeadas, ovaladas, irregulares, inclusive la palpación, tenemos que darnos a la tarea de palpar esas lesiones. Vamos a ver la consistencia, a lo mejor es una de consistencia si son blandas, pétreas, duras, o son firmes. Temperatura igual, si son calientes o frías. Temperatura igual, si esa lesión se ve, si a la palpación presenta dolor. Y el, y con esto, bueno, pues ver también el grado de profundidad que abarca la lesión. En cuanto al número, vamos a ver si son lesiones únicas o múltiples. Disposición, si se encuentra en, en, en racimos o agrupadas. O de plano, pues se encuentran diseminadas a, a gran parte del cuerpo. Distribución también, en la, en cuanto a distribución tenemos que, a, a, hablar dos aspectos. Extensión, nos, tenemos que definir si son aisladas, o sea, una única lesión. Si son localizadas, o en una sola región, generalizadas, o universales completamente al 100% de todo el cuerpo. En cuanto al patrón, si, si tiene un patrón simétrico. Si se encuentra sobre áreas expuestas, o sobre sitios de presión. A lo mejor, el, la región, la región lumbar, tobillos, etcétera. O inclusive, si, si estas lesiones siguen algún trayecto, como son los dermatomas, o simplemente las líneas de Blaschko. Entonces, cualquiera que se, cualquiera, cualquier lesión, nosotros tenemos que hacer la descripción de, de, de todos estos apartados. Igual, este es un pequeño, es que es, eh, un esquema que nos maneja, Amado Saúl. De manera muy general, se inicia con prurito, y tenemos dos vertientes. Si hay lesiones cutáneas, o digo, si se encuentran presentes o no. En caso de que sean presentes, bueno, pues igual. De, aquí no, nos abarca de, las manifestaciones, si es una roncha, una vesícula, o un proceso de, 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 de infacción. Y en el caso de que no haya lesiones cutáneas, bueno, pues se habla de otros aspectos. En, en, si se dan cuenta, pues son enfermedades sistémicas. Diabetes, eh, colestasis hepática, síndrome urémico, o simplemente un prurito senil. Eh, aquellos, una, un prurito fisiológico, fisiológico que se va a presentar en pacientes, pues, de edad avanzada. Bueno, vamos a comenzar a hablar un poquito sobre prurito por artrópodos. Esta, pues es una de las más frecuentes. Creo que a cualquiera de nosotros nos ha pasado que no llegara a picar algún insecto, alguna araña o lo que ustedes quieran. Las reacciones cutáneas a las picadoras de artrópodos se van a dividir en inflamatorias o alérgicas. O sea, son sus dos ramas principales. Y bueno, aquí les puse en el listado de los principales o de los artrópodos más comunes que causan estas reacciones. Del género arácnida, bueno, encontramos ácaros, garrapatas, arañas, alacranes. Del género de chilópodos, los cien pies, miel pies e insectos muy sencillos, piojos, escarabajos, mosquitos, hormigas, abejas, entre otros. Bueno, entonces una vez que cualquier agente que ustedes quieran ingresa sus toxinas a la piel, van a estimular directamente en este caso a la vía directa. Entonces cuando hablemos de prurito por artrópodos, inmediatamente la vía que se va a activar es la vía directa. Por acción del mastocito y su liberación de histamina. En cuanto a clínica, vamos a ver que la erupción es intensamente, mayormente, bueno, la mayoría de las ocasiones es intensamente pruriginosa en el lugar de la picadura del insecto. Esta va a aparecer inmediatamente, hablamos de minutos o inclusive esa reacciones tardías, de horas o días. Se puede acompañar de síntomas concomitantes, fiebre, cefalea, malestar general, astenia, dinamia, astralgias, que pues prácticamente no son enfermedades patognomónicas de este tipo de prurito. Entonces se va a crear una reacción hereditematosa intensa y obviamente localizada a nivel de la picadura con un cierto grado de edema y obviamente pues urticaria por la histamina que se está liberando. El paciente nos va a manifestar una sensación de ardor y comezón con la necesidad urgente del rascado. En cuanto a las lesiones, vamos a ver, en este caso, bueno, yo encontré que hay dos de todos. Bueno, es que allí hay agentes que, por ejemplo, hay arañas, bueno, yo eso lo encontré, que directamente causan lesiones necróticas, pero la mayoría de los otros animalitos tiene dos vertientes, o te produce vesículas o páculas. Vamos a hablar un poquito de cada una. Hablando de las lesiones vesiculares, pues vamos a saber cómo, vamos a ver que son vesículas que van a contener líquido claro, que se van a acompañar de una base hereditematosa. Por el otro lado, si no se presentan vesículas, se presentan pápulas. Estas pueden persistir por más de dos días. El diámetro, pues va a ser, es variable. Manejan un rango que menor a un centímetro, pero pues no, cuando os pico en un mosquito, muchas veces vemos que no respeta el centímetro y es un poquito más, más grande de diámetro. Y como, bueno, y aparte del, dependiendo del grado del, de toxina inyectada y del, y del, y de la virulencia, pues se puede llegar a procesos de ulceración y en el último de los casos, procesos de necrosis. En las imágenes que ustedes ven aquí, la de su lado izquierdo, la de esta, sí se ve, sí, sí se ve, la que estoy señalando con la, con la pierna de la paciente con un zapato, esta, bueno, si alcanzamos, si se alcanza, si alcanzan a percibir, encontramos, pues, lesiones de vesículares, bueno, pareciera vesículares, sobre una base eritematosa. Se encuentran rodeados por este halo eritematoso y son, no son, son lesiones localizadas. En este caso, pues se ve que nada más afecta la región del, el tercio inferior de la pierna. No sabemos si a lo mejor tiene otro tipo de manifestaciones en alguna otra área del cuerpo. En la imagen igual de este lado, se ve que es una fotografía del área, del área lumbar. En esta, encontramos lesiones papulosas, con bordes irregulares, en región lumbosacra y glútea. De igual manera, en la, en la imagen de los piecitos, en la que les estoy señalando, aquí vemos, aparentemente son lesiones vesiculares, porque se ve el, la, el cúmulo, el cúmulo de líquido. Igual, sobre una base eritematosa, en, que abarca caras dorsales de ambos plantares. Entonces, dependiendo del, dependiendo de donde haga la picadura este insecto, bueno, pues van a ser las manifestaciones. La otra patología más común que, que causa prurito, son las famosas dermatitis por contacto. Estas van a ser reacciones inflamatorias agudas y a la vez crónicas, por sustancias que simplemente se van a poner en contacto con nuestra piel. Es una enfermedad mayormente localizada. ¿Por qué? Porque el, en, de cual, cualquier agente que se, del que se trate, pues va a ir directamente a la, a la piel localizada y limitada. Entonces, va a estar muy limitada el área de la lesión, porque es la que se expuso al irritante. Algunos factores de riesgo, bueno, pues una dermatitis por, por contacto nos puede dar desde un lactante hasta un paciente senil. Entonces, no hay una prevalencia por algún, por algún grupo etario. Entonces, prácticamente, pues todos somos vulnerables. Algo importante es que las manifestaciones clínicas se van a agravar en aquellos pacientes que tengan antecedentes de atopias. Es decir, no sé si el, pues el que tenga antecedentes de, de asma, de familiares con procesos urticariales, bueno, cualquier otra cosa. También aquellos que, que tengan piel clara, pues se va a ver un poquito más notorio los, esas, las, las lesiones por el irritante. Climas húmedos y calientes van a agravar la sintomatología. Ocupacional, pues ahora, pues hablamos de cualquier oficio. Aquellos trabajadores industriales o simplemente, pues cualquier persona. También en el hogar es muy común este tipo de, este, este tipo de dermatitis. Y bueno, algo importante que les puse aquí. Si se dan cuenta, de su lado derecho es una, es una pequeña tablita donde nos habla con los principales agentes químicos más comunes. Hablamos de muy sencillos jabones, detergentes, limpiadores, etcétera. Hasta hablar de ácidos y alcalinos. Entonces, recuerden que, o bueno, debemos tener en cuenta que la principal diferencia entre un ácido y un alcalino es que el ácido, cualquier ácido del que se trate una vez que tenga la lesión directa, va a realizar la lesión inmediatamente y esta va a ser limitada, hablando de los ácidos. En el caso de que la sustancia sea una sustancia alcalina, esta es un poquito más peligrosa porque una vez que haya tenido el contacto directo con la piel y nosotros, y no realicemos el, bueno, y no se retire inmediatamente, este alcalino se va a continuar disolviendo en la piel y ejerciendo su efecto tóxico. Por eso es que son más peligrosos los alcalinos que los ácidos. Y bueno, obviamente el grado de manifestaciones va a depender de la cantidad del irritante con la piel y el grado de concentración de este. De igual manera, pues no solamente son sustancias ácidas o alcalinas, hablamos también de, por ejemplo, plantas, animales. En el caso de los animales, pues a las esporas que traen en su pelaje. Aquí nos menciona también otro tipo de fragancias, antisépticos, medicamentos. Y bueno, pues tenemos un sinfín de, tenemos un sinfín de sustancias alergias, de sustancias irritantes. Como les comentaba, van a ser diferentes las manifestaciones de una etapa aguda a una etapa clínica. En la etapa aguda, bueno, pues esta va a surgir de manera inmediata. Hablamos de segundos o minutos al contacto con la piel. Inmediatamente se va a crear el plurito con la sensación de ardor. Y mayormente se va a acompañar de un, bueno, de un eritema con edema superficial. Y tenemos, y las manifestaciones más, más, este, más frecuentes son vesículas o ampollas. Vesículas o ampollas. Van a ser como que las más, las más frecuentes. Igual, pero si hablamos de un alcalino que no se retira bien, bueno, pues se ulcera y un grado de necrosis en su, en su complicación. Entonces, la imagen que tienen ustedes arriba, la que les estoy señalando, bueno, pues se ve que es una, es el área expuesta de una mujer de, del área de, de la fosa, de la fosa clavicular. Y bueno, aquí básicamente lo que encontramos son lesiones vesiculares, eritematosas, con un alo, eritematoso, múltiples sobre fosa, sobre fosa clavicular. No sé que a lo mejor este, el, pues le pudo haber caído algún irritante o simplemente a lo mejor el uso de collares, bueno, pues también nos pudiera provocar esto. En la imagen que tienen de este lado del, del brazo, lo que vamos, lo que vemos son lesiones vesiculares, pero a la, pero no solo vesículas, también encontramos ampollas. Recuerden que la diferencia principal es que la, la, el, el tamaño de cada una, las ampollas son más grandes que las vesículas, pero ambas coinciden en que tienen líquido ceroso dentro. Entonces, aquí son lesiones vesiculares y ampulares. En placa, son lesiones en placa porque tenemos dos lesiones. Están bien definidas, tienen bordes bien definidos, que son múltiples y bueno, vemos que afectan la cara interna del brazo. No, no sé qué brazo sea, pero bueno, afecta la cara interna de este brazo. Y en la lesión que tenemos aquí abajito, igual de, de la etapa aguda, lo que vemos igual son, son lesiones, este, pues yo lo catalogaría como, como ampollas. Y están, si se dan cuenta, están agrupadas y sola, y aparentemente en la foto solamente están en esta, en esta región. Entonces, están bien focalizadas y no están, no están, este, expuestas en más áreas. Hablando, bueno, ya vimos las principales manifestaciones de la etapa aguda, pero si el, si el paciente sigue teniendo contacto crónico con esto, con el irritante, se va a llegar a una, una manifestación crónica. Esta, pues se va, es con el paso del tiempo, a lo mejor meses, semanas, o inclusive años, con la exposición repetitiva al, al, al agente causal. También se va a manifestar con cierto grado de prurito, pero a lo mejor el prurito ya no es tan exacerbado, porque ya la piel se acostumbra a este, al constante prurito, entonces ya no es tan, tan urgente la necesidad del rascado. Y las principales manifestaciones que va a tener es que la piel va a llegar a un grado de resequedad y la formación de físuras y grietas, que a la vez, pues si no se trata esto, con el proceso del rascado, se llega a una hiperkeratosis, una lichenifacción, y bueno, pues al final un, un proceso de escamotivo. Como ven en la imagen superior derecha, la, vamos a ver, hay múltiples físuras secas. Si se dan cuenta, las físuras están en, 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 en caras, en caras palmares. Son físuras rectas, curvas, inclusive hay, hay algunas ramificadas. También se ve zonas de hiperkeratosis. Se ve una piel gruesa, muy densa, muy compacta. Entonces, esto es consecuencia, pues, a lo mejor no sé qué, del contacto crónico con, con el irritante. En la imagen que ustedes ven en la superior, en la inferior derecha, vamos a ver, pues, una, un proceso de descamación muy importante. Lo que vemos aquí son escamas muy gruesas, blancas, de un aspecto brillante. Por el rosado crónico que, que va a ser, pues se van a ir desprendiendo. Si se dan cuenta, pues, se desprenden en bloque, en ambos brazos, en caras laterales. Se ve la piel engrosada, se ven inclusive eso. Ya empiezan unas zonas con hiperpigmentación. Y, y la imagen no se ve, pero si le revisamos las uñas a la paciente, podría ser que tuvieran uñas, uñas pálidas y un aspecto brillante. Por el proceso del rascado. Entonces, pues, cualquier, cualquier, cualquiera que sea el irritante y la cronicidad, pues, van a ser el grado de manifestación clínica. Este es un pequeño cuadro diferencial que nos habla de un, de la, de la, de la dermatitis por contacto alérgica, de la, de la, de la irritativa. Entonces, bueno, de población de riesgo de la irritativa, pues, ya les, como les comento, son, es cualquier, cualquier persona alérgica, pues, van a ser principalmente aquellas que, que tengan antecedentes de atopia. Mecanismo de respuesta, pues, la irritativa es directamente con lesión a la epidermis. En la alérgica, pues, por el grado de compromiso inmunológico, hablamos de un, de un tipo de persistibilidad tipo 4. En cuanto al, al modo de inicio, vamos a ver que la irritativa, pues, va a ser, este, inmediatamente. En la alérgica, la variación que tienes que, si el, es dependiendo del grado de, cuántas veces esa persona ha tenido contacto con ese alérgico, o con ese alérgeno, y obviamente, entre más, entre más contacto con ese mismo alérgico, se crea mayor memoria y mayor, incrementa las manifestaciones clínicas por esa memoria que ya se tiene guardada. Dice, tratamiento, bueno, pues, va a ir dependiendo. Obviamente, si el, un irritativo, bueno, más adelante vamos a ir viendo qué es lo que, qué es lo que podemos dar. Y de una alérgica, pues, si es muy grave, pues, tenemos que ir viendo qué, qué tratamiento más específico. Agentes causales, era lo que les comentaba. La irritativa va a depender del grado de concentración del irritante y de la alérgica del grado de, bueno, con la respuesta de memoria. Este es un, un, un cuadro muy bonito que, que nos hace la, la diferenciación entre cada una. Bueno, otra entidad que también es, nos causa, bueno, que les causa prurito son aquellos de los pacientes con enfermedad renal crónica. Esto es una, es un hallazgo típico de, de estos pacientes. Que el, la, bueno, no se reconoce como tal la fisio, qué es lo que desencadena el prurito. Sí, obviamente, se sabe que el, que el exceso de urea, pues, es, es, es el principal agente causal. Pero no solamente es eso, también hay otras teorías que están, que le dan soporte y sostén a, a ese prurito. Una de, una de ellas es que el paciente renal cursa con una atrofia de glándulas sebáceas y sudoríparas. Lo que pasa es que al, al no, al no, la piel al no estar lubricada, se procesa con un, se inicia con un proceso de, de fisuramiento, de grietas, y bueno, pues, esto se, de resequedad y eso provoca la, el prurito. Obviamente, también se acompaña con poca, con poco, con poca producción de sudor. Otra teoría que se tiene es la lesión a nivel endotelial de los capilares de la dermis, con el, con el proceso de, con el, con el proceso inflamatorio crónico que llevan esos pacientes. Otra teoría es que el, las fibras nerviosas tipo C cursan con un grado de anormalidad en cuanto a su distribución. La más aceptada o la que más se, se acepta es el exceso de urea, el que se estanca en, directamente en dermis, y esto irrita al mastocite, bueno, pues, la histamina liberada. De igual manera, se habla de un incremento de microdepósitos de fosfatos de calcio o magnesio, que esto va a alterar en cierto grado la carga de, de iones divalentes. Otra, otra, otra posible, bueno, otra, otra etiología es que los pacientes renales cursan con un grado de hiperparatiroidismo secundario a esta enfermedad. Y, finalmente, es que hay una, hay una sobreexpresión de receptores opioides, los, los, lo mayormente los, los receptores U, los receptores K en la piel. Y esto va a ser importante porque el tratamiento de, para los pacientes de recurso en comprobito urémico, no va, no va encaminado a inhibir al mastocito que me está liberando histamina. Aquí, lo que más me maneja la literatura es que voy a, voy a dar tratamiento antagonista de estos receptores opioides, porque tienen más peso en este caso. Entonces, si se dan cuenta, por eso les, por eso les, les puse la, la fisiopatología, porque tenemos dos vertientes, por qué caminos irnos, directamente por el mastocito o por vías nerviosas. En cuanto a la clínica, bueno, el, el prurito que van a presentar estos pacientes va a tener predominio en tórax, dorso, extremidades y cabeza. Y si no se trata, si no este, si no está localizado, puede ser generalizado. El prurito es mayormente nocturno, puede ser, puede llegar a un grado incapacitante, mayormente es intermitente, no está, no está todo el día presente, es intermitente. Puede durar minutos, o inclusive se exacerba horas. Y este, aparte del, pues obviamente con todo esto, el paciente cursa con, con alteración en el estado de conducta, se pasa, son pacientes que se vuelven más, se irritan más fácilmente, porque en la noche no pueden dormir por el rascado, no coincide bien el sueño, tengo trastornos del sueño, y bueno, pues es un sinfín. Y si se dan cuenta, pues son más, o sea, cómo es posible que, por algo que nosotros pensamos que es tan, tan leve, un simple prurito, bueno, pues nos puede ocasionar alteraciones de la conducta. En las imágenes que les, que les traigo aquí, en la superior derecha, si lo alcanzan a ver, es la, es una fotografía de la, de la región dorsal de un paciente, se ven costras hemétricas por el rascado crónico, zonas de descamación, inclusive zonas de hiper e hipopigmentación, bueno, o sea, ya, aquí ya nos abarca las dos. En la imagen que ustedes ven de, de en medio, es una fotografía de la, igual de, de la zona dorsal, de mayormente de zona lumbar, se podría ver ahí, se ven zonas de, inclusive de atrofia, igual zonas con hiperpigmentación, y lo que yo encontré algo interesante en esta imagen, es que recuerdan que cuando hacemos la simiología, bueno, cuando describimos una imagen, tenemos que ver si estas lesiones abarcan, o siguen algún patrón, si se dan cuenta en la, del, del lado, del dorsal, del lado derecho de la fotografía, se ven unas líneas atravesadas, que pudiera, o bueno, no, no sé si estoy seguro, pero abarcan, siguen el trayecto de las líneas de Hodge, en, en dermatología, entonces, todo ese tipo de detallitos tenemos que ir viendo, para, a la hora de describir la, la lesión, pues, ser un poquito más específico, igual se ven este, bueno, pues, se ven las, las lesiones más, con zonas de hiperpigmentación, con un color pardoso, y en la imagen de abajo, en la, es una fotografía de la cara dorsal, de la, de una mano de un paciente, se ve, si le hacen un poquito de zoom, se ve un proceso de, 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 infacción en, en el área dorsal, se ve un ligero engrosamiento de la piel, y la presencia de fisuras, o bueno, se acentúan más los pliegues dérmicos, que, que se tienen, en este caso, en el área dorsal de la mano, y, hay indicios de hiperpigmentación, o sea, es seguro que el paciente va a tener, pero, apenas como que está, por ahí, queriendo hiperpigmentarse, entonces, bueno, pues, estos son, el proyecto que cursan con los pacientes renales, y, bueno, otro, por otro proyecto, es, lo que cursan aquellos pacientes, que cursan con colestasis, cualquier enfermedad que te, que te cause una, un incremento de, de bilirubina, pues, se va a manifestar en el proyecto, como nos comenta aquí, los ácidos biliares, lo que va a hacer, es que se van a acumular, en los tejidos, de los pacientes con colestasis, lo que, algo importante aquí, es que va a ocurrir, un incremento, de la neurotransmisión, del sistema opioide endógeno, y, bueno, hablando de, solamente para, de, para que lo tengan en cuenta, es que, hablamos de colestasis, intrahepáticas, y extrahepáticas, las más, la, de las intrahepáticas, hablamos de cirrosis filial primaria, colangitis esclerosante, hepatopatías cónicas, virales, no sean, hepatitis C mayormente, hepatitis alcohólica, y, algunos fármacos, que nos llegan, a hacer, este, hepatotoxicidad, de colestasis extrahepática, son aquellas, que van a cursar, con un grado de estenosis, ya, de la vía biliar, benigno, maligna, a lo mejor, puede ser, con, con el deocoliteasis, o simplemente, o algún cáncer, de vía biliar, pero cualquiera, que sea la etiología, lo que va a ocasionar, es que, va a haber un cúmulo, de ácidos, de ácidos biliares, a, en tejidos periféricos, y bueno, pues, que no exenta, que no afecte la piel, en cuanto a la clínica, el, este prurito, se va a manifestar, o, tiene un predominio, por las palmas, de las manos, plantas, hasta un grado generalizado, la intensidad, va a ser variable, y al igual, que el prurito renal, este tiene, es de predominio nocturno, entonces, pues, la única, el único, lo único que se podría, si se dan cuenta, este es una, es sistémico, bueno, es sistémico, y es secundario, a una enfermedad base, que tiene el paciente, entonces, que es lo que nos, que es lo que nos dice, si a la hora de tratar, a esos pacientes, lo que tenemos que hacer, es primero, tratar la patología base, para que secundariamente, se mejore, el grado de prurito, o, y no se, que se acerven, a como, no queremos que pase, bueno, entonces, como si se dieron cuenta, abarcamos, eh, patologías, que, afectan directamente, la vía, a directa, como a vía indirecta, en cuanto al tratamiento, bueno, hablamos de medidas generales, lo, le, le explicamos al paciente, que, 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 evitar el, el uso excesivo, de cualquier, del rit, si él ya notó el irritante, bueno, pues, que lo, que no lo, que no lo use, jabones, detergentes, fumadas, o del que se trate, como vimos, también, hay pruritos, que se exacerban, con climas cálidos, o climas fríos, entonces, bueno, pues, evitar la exposición a estos, reconocer, evitar el agente causal, para controlar un poquito, el prurito, podemos, indicar pomadas, con óxido de zinc, o calmolina, los baños, los baños, inclusive, los baños con avena, también, pudieran estar indicados, evitar baños prolongados, con agua caliente, mantener las uñas cortas, una, una correcta lubricación de la piel, jabones neutros, sin aroma, no perfumes, no ropa con uso de detergentes, evitar la ropa ajustada, o sintética, y también, la alociones con calamina, esta se la puede aplicar, cada vez que cinta el prurito, y bueno, le ayuda un poquito, a mitigar esa, esa necesidad del rascado, y si vemos, que esto no es suficiente, bueno, pues, optaremos por usar, la vía farmacológica, y bueno, no es, no se trata, de una receta de cocina, si se dan cuenta, el medicamento, va a ir orientado, a la etiología, y a la sintomatología, que va a tener el paciente, si se trata de una, a manifestaciones agudas, o crónicas, podemos, tenemos una, la variedad, podemos hacer uso de anestésicos locales, antihistamínicos, y los que ustedes quieran, elegir, clase 1, clase 2, ya valorarán ustedes a su criterio, el uso de AINES, antagonistas de receptores opiáceos, recuerden, en el plurito renal, hay un incremento de receptores, entonces, vamos a inhibirlos, el más común, es la naloxona, es una opción, las resinas de intercambio aniónico, como la colestiramina, está indicado, para la colestasis, biliar, moduladores de la respuesta inmune, en caso de que se trate de, pues de tratamientos fallidos, y por ahí la respuesta inmune, me esté dando un poquito de, de molestia, bueno, pues hay que modularlo mejor, en el caso de que sean lesiones, muy compromet, muy, que comprometen mucho, pues hay que valorar el drenaje de las lesiones, o inclusive, si se llevan a ulcerar o necrosis, bueno, pues hay que hacer un correcto manejo de heridas, en este caso, pues tendremos que hacer el, el uso de apósitos, a lo mejor es de plata, bueno, ya uno va a decidir, dependiendo de cómo, cómo uno puede cerrar esa lesión que dejó, que dejó el, el prurito, hablando de, de lesiones ulcerosas y necróticas, pero lo más importante, entonces, si se dan cuenta, es que lo importante es manejar la patología de base, eso es lo más, lo más, lo ideal, hablando del paciente renal, bueno, pues una, un correcto tratamiento con diálisis, peritoneal, hemodiálisis, inclusive trasplante, vamos a ver que mejorando esto, secundariamente, el prurito va a cesar, o va a tener menos grado, a lo mejor, de, de la escala 1 a 10, o lo podemos llevar de, del 7, lo bajamos a un 4, pudiera ser, igual con el paciente, hepático, bueno, pues se trata de, a lo mejor, problemas vesiculares, de cálculos, bueno, pues, hacemos la, el tratamiento con cirugía, y va, inmediatamente va a haber una resolución, del prurito, entonces, bueno, pues esto es, no sé si tengan hasta aquí alguna duda, sobre el, algún apartado, o, quiera usted complementar algo, doctora, ah, bueno, finalmente, esta es una, no me acordaba de esta, pues es una imagen que, en cuanto a tratamientos tópicos, bueno, o sistémicos, y bueno, pues, mayormente los antihistamínicos, ya vimos que la vía más común, es la directa, con el mastocito, y bueno, pues, ya ustedes van a decidir cuál, aquí vino un poquito las indicaciones, para qué patologías, efectos adversos, y los más comunes de cada uno, es como solamente un plus que les quise agregar. Ok, ¿alguna pregunta que tengan, o algo que quieran comentar? Realmente, este es una, el prurito en dermatología, este síndrome pruriginoso, porque ustedes ya vieron toda la gama, gama de patologías, que va a generar prurito, que son derivadas, o ocasionadas, por problemas en la piel, pero muchas de ellas, podemos, como ya lo comentó Héctor, ni siquiera ver algunas lesiones, en la piel, más que las que son secundarias, al rascado, ya lo comentabas ahí, que, ¿cómo vamos a nosotros, a identificar, que el paciente realmente, se está rascando, por ejemplo, en estos, en estos, problemas pruriginosos, en donde no tenemos, una causa, identificable en piel, como factor desencadenante, pues, la licenificación, que ya nos mostraste, en una de las fotos, del prurito, creo que por, por uremia, en donde vemos, licenificación, este engrosamiento, de los pliegues naturales, de la piel, es, significa, rascado crónico, ustedes tienen que identificar, y buscar, cuáles son las posibles causas, ya sea de origen dermatológico, o no dermatológico, pero, encontrar, licenificación, es parte de, de que está, nos está hablando, la piel, que se está, la están tallando, la están rascando, y por eso, cambia su morfología, lo mismo, las, las costras semáticas, es otra condición, sin ecuano, del prurito, y del rascado, porque, una vez que hay prurito, irremediablemente, hay rascado, entonces, estas dos, lesiones dermatológicas, son muy características, del rascado, del síndrome pruriginoso, entonces, es importante, que ustedes identifiquen, estas lesiones, independientemente, de que otra vez, insisto, como la vez pasada, el interrogatorio, exhaustivo, es lo que les va a dar, a ustedes, la idea, de que realmente, qué tipo, de problema tenemos, si es un problema, de origen, en piel, o es un problema, de origen, sistémico, como hay muchos, de estos, y entonces, tendríamos que hacer, una extensión, de la, del estudio, un protocolo, de estudio, del paciente, para poder identificar, cuáles son, estas, causas, y tratar, de mejorarlas, o por lo menos, disminuir, los factores, que la desencadenan, o francamente, tratarlos, para que no tengan, para que realmente, funcione, hay pruritos, que creo que no lo reporte aquí, pero el prurito, hay un prurito, que son, para neoplásticos, en donde algunos, pero las, creo que si lo comentaste, ahí, linfóides, en donde algunos problemas, linfoproliferativos, también nos pueden dar, un prurito, más o menos, intenso, crónico, y, estos, causas, son, poco comunes, pero hay que irlas descartando, me parece muy bueno, este cuadro, que nos pusiste, en donde, más adelante, donde tenemos, las lesiones, de origen piel, y las lesiones, no, no, no en piel, si tenemos lesiones, de piel, o no tenemos lesiones, de piel, para poder ir, como descartando, todas las posibles, causas, ¿no? Muchas de ellas, son por exclusión, lo más, creo que lo más fácil, o lo más, lo más cómodo, es identificar lesiones, como esta, identificar lesiones, en la piel, esto es lo más fácil, porque de alguna manera, uno puede tener, como un tratamiento, más dirigido, pero cuando no tenemos, lesiones primarias, que son las original, las que originan, el prurito, es un verdadero, protocolo, largo, para poder, identificar, e ir descartando, cuáles son, estas posibles, causas, no dermatológicas, de prurito, entonces, es, relativamente, sencillo, en una, en una, en una polo, de este prurito, y muy complicado, y muy difícil, de encontrar la causa, en el otro, en el otro polo, de este síndrome, originoso, lo que ya les comentaba, en relación a tratamiento, me parece, que es muy importante, porque es cuidado, de la piel, con mucha frecuencia, la función, de barrera, de la piel, se ve alterada, por cualquiera, de las patologías, o sea, simplemente, por el rascado crónico, cualquiera, que sea la causa, una vez, que nosotros, identificamos, que hay un rascado crónico, por un prurito crónico, si nosotros, mejoramos, la función, de barrera, de la piel, con evitarle, todo esto, que ya les comentó Héctor, y mejorar, la aumentación, natural, de la piel, con eso, vamos a mejorar, de forma considerable, el prurito, solamente, con eso, además, repito, de seguir, identificando, cuáles son estas posibles causas, e irlas eliminando, irlas evitando, para que tengamos, realmente, un buen resultado, entonces, bueno, me parece que, el panorama, en general, del signo de pruriginoso, se abordó bien, le pedí a Héctor, que nos hablara, de estas patologías, no dermatológicas, metabólicas, que son muy frecuentes, de causa de prurito, y que efectivamente, nos dan, manifestaciones, en la piel, que uno se está imaginando, todo menos, que tiene una brevia, ¿no? Hasta que no vamos, y lo interrogamos, o le hacemos un examen, o, hay casos, en donde, el paciente, está crónicamente, rascándose, y nunca se nos ocurre, porque nunca ha tenido, hectericia, ni nada más, que tiene una colestasis, o que tiene una colangitis, o que tiene, alguna, autoinmunidad, a nivel de la viabilidad, entonces, bueno, tengan en cuenta, a ustedes, que estas son causas, frecuentes de prurito, y que a veces, las dejamos de largo, y no las investigamos, y de piel, pues realmente, la picadura por insectos, creo que es de las enfermedades, que más, todo el mundo, hemos sufrido, a prurito, en algún momento, y también, las dermatitis, por contacto, por eso le pedí a Héctor, que nos hablara, de estas dos patologías, muy rápidamente, porque muchas, de las otras, las vamos a ver, a lo largo del semestre, como la escabiasis, la dermatitis atópica, etcétera, que son enfermedades, que son eminentemente, pruriginosas, entonces, este, no sé, si tengan ustedes, alguna otra cosa, que aportar, o alguna pregunta, que realizar, yo tengo una pregunta, doctora, que también, para el tratamiento, se puede utilizar, fototerapia, en caso, que el prurito, sea moderado, o severo, pero no encontré, como una indicación, más específica, para el uso, de la fototerapia, el prurito, como comentaba, está formando, parte de muchas cosas, o problemas, de piel, o no, la fototerapia, habitualmente, la utilizamos, cuando hay un problema, dermatológico, por ejemplo, en el caso, de la dermatitis atópica, que es, una entidad, que es, altamente pruriginosa, de hecho, dentro de su definición, se incluye al prurito, como una causa, sine qua non, de dermatitis atópica, entonces, en estos casos, es cuando utilizamos, la fototerapia, con el objetivo, de aquí, disminuir, el problema, inflamatorio, crónico, que está generándose, dentro de la piel, y que es la causa, del prurito, al igual que en la psoriasis, el líquen plano, en estas enfermedades, inflamatorias, de origen no conocido, o multifactorial, en donde tenemos, una inflamación crónica, y recidivante, ahí es donde, está indicada, la fototerapia, y se indica solamente, habitualmente, en adultos, o en niños mayores, por el riesgo, de poder ocasionar, quemaduras solares, en el caso, de tener que utilizar, algún medicamento, para mejorar, la, más bien, para dirigir, la exposición, de la luz solar, a la piel, cuando veamos, dermatitis atópica, cuando veamos psoriasis, seguramente vamos a hablar, de fototerapia, porque es parte, del tratamiento, no solo del prurito, sino también, de la entidad. De acuerdo, muchas gracias doctora. ¿Alguna más, que quieran hacer? Ok, como veamos, perdón, como veamos, norticaria, también, recuerden ustedes, que les comenté, que evitáramos, alimentos histaminógenos, aquí, sobre todo, cuando sabemos, que tenemos, un prurito general, en donde está participando, el mastocito, como estas enfermedades, inflamatorias, también vale la pena, que vayamos disminuyendo, un poquito, la dieta, de este tipo, de alimentos, para que no sean, estímulos, paralelos, o laterales, y que puedan ser, los causantes, de que se perpetúe, el prurito. ¿Sí? Ok. Bien. ¿Algo más? Disculpe doc, no referente a la clase. Sí. Nosotros somos, el equipo cuatro, y esta semana, nos corresponde, la rotación con usted. Sí. Le mandé un mensajito, pero no sé si le llegó. Sí me llegó, pero no se los he contestado, pero hoy les contesto, prometo estar en la noche dispuesta, para contestarles, calificaciones, y cosas así, que tengo pendientes con ustedes. Gracias, Doc. Por nada. Doctora, yo tengo una pregunta, por ejemplo, es que, en el síndrome, bueno, en la urticaria solar, presenta prurita, y recomienda, lo que es, medidas de fotoprotección. En general, en los padecimientos, bueno, el síndrome pruriginoso, también es recomendable, este, este cuidado, hacia la radiación por el sol, la fotoprotección. Es parte del cuidado de la función de barrera. La función de barrera de la piel, se ve alterada por diferentes cosas, y prácticamente, una de las, de las estímulos que altera la función de protección de barrera, es la luz ultravioleta. Entonces, si ustedes recuerdan, o están siempre, cerca de un dermatólogo, lo primero que recomienda, es no exponerse al sol, ¿no? Entonces, por lo que sea, o sea, si tiene prurito, si no tiene, si tiene manchas, si tiene ronchas, si tiene ropa, si no tiene, o sea, lo que sea, lo primero que les recomendamos, es no se expongan al sol. Entonces, esto es, este, como, como parte del cuidado de la piel, así como, trata de no usar un jabón, con altos detergentes, o lubrica la piel, también es evitar exposición al sol. Por supuesto, en el caso de la urticaria, que está desencadenada por luz ultravioleta, pues le ayuda muchísimo fotoprotegerse, ¿no? Ok, muchas gracias, doctora. Por nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No, creo que no, doctora. Bueno, muy bien, pues entonces, les respondo sus mensajes, les envío sus calificaciones, y mis comentarios. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego, cuídense. Buenas tardes. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Hasta luego, doctor. Igualmente, doctora, cuídese mucho. Gracias, saludos. Igualmente, gracias. 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 Gracias.